En las primeras horas de este jueves se reportaron cinco accidentes, tres en la carretera a Comalapa y dos en la carretera de Oro. Las autoridades de Protección Civil y la División de Tránsito de la PNC hacen un llamado a no manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Estamos desde las 7 de la mañana en carretera y pues ahí con los alcotés, esperando que pase mejor en casa y no en Bartolina esta fiesta, ya que ahora ya es 27, los seis días va a salir allá por el 2 de enero. Entonces es mejor que pase el año nuevo en su familia o con sus amigos y no guardado en una Bartolina. Y que lo mejor que le puede pasar es que nosotros lo detengamos, ¿verdad? Porque es peor que vaya a perder el control y vaya a quedar fallecido en una carretera, que es un dolor muy grande para la familia, máxima en esas condiciones. Así que reiterar el llamado que se toma, no maneje. La jefa de la División de Tránsito Terrestre, Verónica Uriarte, informó que solo en las festividades de Navidad y fin de año se han capturado a 85 personas por conducción peligrosa. La comisionada también destacó que hay una reducción en los accidentes y que hasta la fecha se contabilizan 222, además de 33 personas lesionadas y 21 personas fallecidas.